bueno pues es parte que tal muy buenas a todos yo soy amigo kaiser ventus y bienvenidos a el gameplay de halo 3 audiest y estoy aquí con alexis eres y estoy aquí con panzer muy bien vamos a darle después de mucho tiempo de no grabar ahora si no es este mencionable ya 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 que duramos que dos horas tienes hambre pensar este man ay nieto tenemos que hacer todo el intro verdad si no como alguien que se saltó no sé qué parte de halo que fue el combat y bolt que tú te faltas de algo no sé de qué me hablas este todo no no pero si puedes apagarlo 0 0 no es que sí que se siente la pasión del juego ándale qué parte de andas panzer hey quisieras la armada los enfrentó ah ya ok penal va más vale tarde que nunca muestra un poco de respeto romero solo decía que no me la puedas alzalense no no como está en español o tú lo tienes en inglés en marcha qué preciosidad cápsulas ya celoso reemplazos a estas alturas porque cambias el idioma de la consola al menos obedecen a mí y no les va a gustar lo que oigan órdenes son órdenes vamos verónica qué podría ser más importante que sanar mis órdenes evoc llámame capitán ah sí porque soy infección indícame dónde sentarme qué diablos era esa armadura que llevaba no sé Mickey no estaba viéndole el equipo en serio será combate cercano no es el negro exacto el penúltimo junto al mío cómodo vas a decirnos cómo se llama señorita inteligencia naval la nueva jefa vaya así que cuidado con lo que dicen siéntense vamos a descender qué diablos hago yo con esto en una nave del covenante no lo sé despierta dormilón tranquilo novato no habla en serio además ahora mismo lo mejor es ser de los fuertes y callados excelente justo lo que sabemos esto parece como los juegos de el hambre esos ajá porque cuando vas a caer y así como dicen ay mamita chula mi familia friendly qué y le valió valió gorro mi familia friendly estos juegos que vienes ya habían visto que tiene una foto de alguien aquí el novato ah sí es cierto en la izquierda capitán 15 clics para la cubierta ajuste de trayectoria a mi central ya se apareció ya vamos muy desviados vamos a donde debemos pero no llegaremos a la nave radiación eso era un artefacto nuclear no la nave se dispone a saltar ruptura de descanismo ah que es cuando salta bien me tienen la esquina y se nos hemos para caídas caemos con cuenta caemos con cuenta guau 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 no aguantas nada creo que tienes un mensaje para ti este Alexis en el chat y como lo veo bueno que dice con los ojos tiene razón listo este dice Olis John Abby Ayabi dice pensé que pongas Tusa no me voy a poner Tusa ahora ahora quien se murió pero ese oh se oye muy bien el efecto de lluvia yo te quiero corazón ya gané ya gané salgo así creo que bajan sobreviviré creo que no sobreviviré a esta caída ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Torífico! De hecho... ¡Por dos! ¡Uy! ¡Qué triste! ¿De qué? Aquí no jales, déjale A ver... ¿Pasa menos? A mí también me pasa lo mismo Diagnóstico rápido, correcto Un internet de Telmex ¡Tel Shet! ¡Qué belleza! ¡Reticísimo! Ah, es la otra ¿Para qué? Por aquí, ¿no? Según yo era por acá, ¿no? Según yo sí, bien perro A ver... ¡Torbo! ¿Qué? ¿O nos sueltan a matar a algunos o qué? Ah, tenemos que buscar el mapa Soy el mapa, soy el mapa Pobre Grant ¡Venga de afuera! ¡Eres una caraja madre! ¡Aperos! ¿No puedo trabajar ante tanto estos mundos? ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Predor! ¡Gracias por descargarnos el mapa! De nada, Papu. De nada, Papu. Lástima que no es para tu corazón. Oh, qué triste es esto. ¿Quién sería Panzer? ¿Quién es el KV-7? No, vente por acá, wey. Voy, voy, voy. Hay que encontrar otra... ¿Otra qué? No, pero es por acá, sí es por acá. Poneme en el mapa. Ya la abrí, yo estoy en eso. Ok, me choca esta parte de la... ¿Cómo se llama? Entra. Vámonos. Es donde creíamos que era, eh. Sí. Sí. Te dije. Apenas están en el mapa. Yo estoy viendo acá. Yo estoy viendo acá. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Dice. Si no, ustedes no hubieran llegado. Alguien de ustedes va a morir. No es puro de granada. Ah, le puse el cráneo de granaditas. Ay, ¿cómo es? Gracias por avisar. Gracias por avisar. De nada. Hola. Sí. Bienvenido. ¿Alguien dijo granadas? Y di que no te puse hambre, eh. ¿Qué pasa? Ya os voy a ir a esa parte. Ah. Las puertas no se abren. Ah. Solo las... Está arriba, ¿no? Vamos a ir para arriba. La carabina es mía. La carabina es mía. Ah, no. Ni él. Ni. Estaban. Pelén, vátense por ella. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Tengo una pistola. Tengo una pistola. Tengo una pistola. Aquí hay más... Aquí hay un sniper, eh. Por si lo quieren. Ah, desgraciado. Oh, sí. Oh, sí. Oye, no. Ya neta, pola tonta. ¿Vas a decirnos cómo se llama? No. Señorita, inteligencia naval. La nueva jefa. Oh, vayas. Así que cuidado con lo que dicen. Siéntense. Vamos a descender. Ok. Ok. Veamos qué tanto nos fue. Panzer queriéndose. Debe ser muy... Crack. 10 Grounds. Nada mal, nada mal. Demostrea lo siguiente. Plaza Tayari. Tarilla. La plaza Tarillaki. Ja, ja, ja. Charles. Charles. Es un plato japonés. Sí, ya sé. O sea, Panzer hablas en el chat y hablas aquí. Ja, 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 ja. El huevo. Le like a vos. Sí. Sí. Es un plato japonés. No está. Sí. No. No está. Eso es lo que nos da. No está. Debe ser que se... Ese es de una hora después Ya te contó Eh Sí, güey, te pasaste delante Y ahorita me diaba la parte, o sea ¿Qué onda con esa? Ah, yo tarde Yo no llegué tarde Ah, no No, empezamos tarde Desde las 12 o las 13 Hice algo mal, porque lo único que lamento de lo nuestro Es no haber sabido que eras una espía Cuando nos conocimos Habría sido mucho menos encantador Eso es lo que más echo de menos de T-Buck Como tu boca va siempre delante de tu cerebro Oye, no empieces con mi trabajo Los dos acordamos terminar Hace años de eso, pero menos Los detalles están Muy porosos ¿Conoces a muchos desgraciados? ¿Por qué me elegiste a mí para este safari? Primero, eres el mejor soldado que conozco ¿No es el mejor soldado? Segundo, ¿de verdad no recordaste esta noche? ¿Lo que me preguntaste por la mañana? Nunca obtuve respuesta Repite, Buck Te estoy perdiendo No te muevas Voy para allá No deberíamos haber caído Está lleno de Covenant Cuidado Agradezco la preocupación No habrá rescate que valga si muera ¿Y sus compañeros? Agua Ahora estamos en el mismo Si Ahora estamos en el mismo Una pregunta ¿Por qué creo? No 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 ¿Qué diablos pasó aquí? Hay varios Roots, ¿eh? Uy, me muerto. Uy, la primera muerte del día. No voy a salir mal, cállate. ¡Despierta, idiota! ¡Hora de levantarse! No voy a salir mal. ¡Ah, el feo! No voy a salir mal, cállate. Presumido. Nuestro salvador. Vieron muerto. Vieron muerto. Vieron muerto. Verónica, ¿por qué hay tanto élite muerto? No entiendo. Parece una pelea familiar, como si los hubieran matado unos Roots. ¿Hay algo que debas saber? ¡Qué secreto! No hay cosas como fue también. Ay, pero aquí veo. No había dañado ahí. Parece hay uno con carabina, ¿eh? Ok, vamos a darle. Estamos en legendario, por si se lo preguntan. Está suelto. Está suelto. ¡Dorito! ¡Dorito! ¡Uf! ¡Pillado! ¡Mosco! ¡Oh, Sniper! Cuidado, Panzer. Atrás de ti, Sniper, ¿eh? Tampoco nos mataron a los dos. Eh, sí. Nada más Panzer es el único con vida. Gratia. ¡Ah! ¡Ah! Bye. Sniper. Sniper. Había Sniper. ¿Otro? No lo veo. No. No lo veo. Escucho. Está el equipo de desagradicio. ¿C wire, mía, Dassler? No. Bajo. No lo veo y yo. Ya es. ¡Nadie tiene tiempo para eso! ¡Nadie tiene tiempo para eso! ¡Olé! 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 ¡Oh, qué tracaso! ¡No! ¡No! ¡Eve! ¡Ah! ¿Qué te molesta? ¡Oh! 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 ¡Nadie! ¡Jaa! ¡Nadie! ¡Qué complicado! ¡Ay, junta! ¡Nadie! 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 ¡Oh! Los mocos ¡Qué Few! ¿Est متvor мы Grand meal minecraft? Si, pero valió la pena, lo matamos. ¿Verdad? Para allá. Sobres, sobres. Salió volando. Según yo viene un phantom, ¿no? En camino después de esto. Cherto, cherto, ya no me acordaba. ¿Dónde estás? La pulverizaron. La pulverizaron, diablos. ¡Liberame! Si puedo volar. Ok. 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 Ah, entiendo. Permiso para hablar, sabiondo. No, no sé qué era. Pero te iba a machacar. Como hizo con la capitana. Es... posible. ¿Sabes algo de Mickey o Dutch? Negativo. ¿El novato? Subamos y conectémonos a la red. Alguno de nuestros drones debe haber visto donde cayeron. Entonces nos olvidamos de la misión de la tipa. Llegó a decirte que quería. No. Nunca. Da igual. Lo único que me importa ahora es sacar a mi gente de aquí. Incluso a ti. Qué amable. Qué amable. Qué agradable el sujeto. Ok. Vamos muy bien. Completé una partida sin morir. Este es nuestro héroe. You are our hero. Cállese, perro. α ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿No? ¿Quién sabe quién es? ¿El? El chido es el chido. Es un salido. Es un seguidor Es un seguidor El chido El chido es el chido No aguantan nada No aguantan nada Vale wey Vamos corriendo Gatillo Acabamos de la otra vez Nada de acá Nada de acá Esto es deprimente no? Wow que lagazo Yep Esto también Esto también Si ¿Qué es? Listo Hace el internet de Telmex Tengo un giro Tengo un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Dispara porquería Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Oh, grabación No, es agradable No sé Para mí que es tu internet, Panzer Ay, si me echa la culpa al Panzer No sé Yo no estoy descargando nada No, yo tampoco Parada de emergencia Mierda, me encontró Según yo, para allá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá ¿Como? Me hizo lo que se pudo ¡Ahhh! Ah, está bien Ah, está bien en cambio de anfitrión en curso significa que el anfitrión era el que tenía mala conexión invítanos pueden ser los invito a mis dominios de 9 es tan hermoso gamers por una vez en su vida gamers pro para colmo no la mano nos metas en rich más en ríos y escuchar este dicho ¡Vamos a Ritchie! ¡Vamos a Ritchie! Pamika, a ti te gusta tener esa coronita, ¿eh, Panzer? Por eso hiciste hack ahí, para que hubiera falla de conectividad. ¿Ya estamos los tres? ¿Por qué están aquí? ¿Sí? ¿Entonces vuelvo a poner donde estábamos? ¿Puedo poner donde estábamos? Sí. Aunque se va a iniciar por nuestro superlag. Pues mejor empieza desde el siguiente nivel, porque no nos va a agarrar desde... Sí, desde como en el final, ¿no? Como en el final, ¿no? No, más bien como en el... Talla Talleri. Ajá. No, después de Plaza Talleri, ajá. ¿Reservó Plifit? ¿Puplist? Sí. Sí. Sí, porque si no nos va a agarrar... Ah, nada más si puedo elegir los puntos. ¿Puplist? Punto Alfa, punto Bravo, Charly, Delta. ¿Puplist? 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 Que se puede pillar. Aquí nos podemos aventar la... La épica de... Terminar el nivel sin... Sin... Sin disparar... ¿Si te acuerdas, Panzer, de ese desafío? Pues aquí nomás es manejar... Ajá. Pero hay una parte donde si tienes Hay una parte que queda Hay una parte donde si tienes como que medio disparar Y ahí está cañón a esquivar Todo Más en legendario Porque era en legendario y no me acuerdo con Get Craneas Dach Buena casa chicos Tendré los ojos bien abiertos Entonces nos disparamos Nos disparamos Ah ya sabía por qué tú querías ser el principal Nadie se cruza en mi camino Soldado Ayúdanos a asegurar este vehículo Ya no me meta contigo Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda ¡No te detengas! ¡No permitas que ese Raid nos dispare! Ni se te ocurra, Panzer. ¿Qué estás haciendo? Estamos destruyendo. ¡Tiene menos blindaje atrás! ¡Te odio! ¡Uff! Eso estuvo cerca. Lo siento, no sé qué hacía en este lado. ¡Acompañadme! ¡Coronel! ¡Sector despejado y tenemos refuerzos! Repite, Marine. Tengo drones encima y jefes de la ONI que no paran de gritar. Ese cineo se presenta a servicio. Es amable dejarte caer por aquí. Cruce el parque hasta la posición de mi segunda sección. Están sufriendo grandes bajas. Necesitan apoyo inmediato. Recibido. ¡Voy para allá! 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 ¡Hí, Dios! Estos están moridos. ¿Te imaginas poder agarrar una Banshee? Que se pueda Vámonos, ¿para dónde es? Yo no me acuerdo No te pasará, no le digas No le digas, por favor ¿Péter? ¿Mande? ¿A poco no querían testar a una bachi? ¿No? ¡La corriente de plasma está activada! ¡Uy! ¡Aca, rey! ¡Esto, lobo! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Aca! ¡Cierra el chat! Soldado, ya casi llegas a la segunda sección Ayúdales si procede al objetivo principal ¿Y cuál es el objetivo, coronel? ¡No puede ser, vato! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Es una zona de alta seguridad! ¡Prioridad de nivel 1! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Aca, rey! ¡Están matados, tío! ¡Exacto! ¡Chale! ¡Ya reapareciste ese! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Aquí la segunda sección! ¡Veamos qué puedes hacer con esos rides! ¡Va ganado! ¡Viva coronel! ¡Atrapado en la zona de aterrizaje! ¡No manches! ¡Me quedé aquí! ¡Cruzaremos el pierdo de su posición! ¡Yo quería la chopper! ¡Me quedé con el... ¡Ay! ¡Ah, maldito! ¡No sabía que le ibas a intentar! ¡No, perro! ¡Ahí hay otra, güey! ¡Ah, no! ¡Eso me lo desvieron! A ver, quiero que me vuelves a teclear. A ver si cierre. ¡Inténtelo! ¡No, sabes que no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Era bofo! ¡Ay, perro! ¡Te esperaste, desgraciado! ¡No, no me enfocaron, maldito! ¡A la tira! ¡Qué bien! ¡Ya sabes que esa es clásica y tú! ¡La clásica! ¡A la electricista en una speedrun! ¡A la vamos a matar al pinche Alex! ¡Estoy yo ando acá! ¡Tos contra Alex! ¡Estoy matando! ¡Vaca! ¡Yaro! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tos contra Alex! ¡Es verdad! ¡Ah, qué mamá! 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 ¡Ah, qué mamás! ¡Ah, qué mamá! ¡Ah! ¡Ah! Oh, ese vato nos tiene que atrapeñar, oh, ya voy a explotar Ventus Si, si, si la bazooka Ya no tiene nada Soquetin Oh, maldito caiga Ya, mori pa' Que me van a matar estos lvo de flooded Fores Estoy tratando de correr como en Halo Ridge Mi vida ¿Qué debemos hacer a todo esto? Ya estamos aquí, ¿verdad? Eh, destruir la... El Rage Por cierto, lo voy a destruir para ustedes Que no digan que ser mal No manches, me dio directo este vato Aquí se puede hacer como en Halo Ridge Este sube salvo El Breddy lo destruye en la casa Si Exacto Wow No Ah, ya me viste Muy bien, aplicamos la de paralizar el No se que rico, amigos Todos que tengan boletos de vuelta Porque si no Van a volver a casa en una ambulancia córnica Jajaja Y algo, ¿verdad? Ahí el otro El otro, ¿verdad? ¿Dónde? ¡Mosco! ¡Soldado, conduce hacia el ascensor espacial y llegarás al puente! Pues, si tuviera carro, sí Ojalá tuviera un carro Ah, yo sé dónde hay uno Acá hay, güey Acá hay, güey Bueno, dos Hay unos vidrios Mira, el ascensor ¡Cuidado! Puesta pata, ¿verdad? Desgraciado A todas las unidades Los objetivos Están en marcha Despejen la zona Desde que caigan más restos ¿Qué rayos? Toma esto ¡Ah! ¿Seguro? Sigue subiendo, soldado ¡Es la única salida! ¡No! Tu enamoridad es con aquel conmigo ¡Oh, se me amó! Qué bonito, qué bonito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hala que vea familia de disfunción! ¡Ahhh! 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 ¡Va a ir en un carrito! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡No, huele! ¡No, huele! ¡No, huele! ¡No, huele! ¡Es que nante! ¡No estoy a nadie, no! Atínenme, perros En el Me voy a llevar ese Ese es mío, es loco Mátalo, Alexis Desgraciado Así se hace, Soquetín Oh, mierda Jajaj ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué triste! Bueno, espera, el Ejercie nos hacía falta, porque en la cuarentena no nos estén muy encerrados ¡Mmm! ¡Bien! 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 Ya llegué a la otra zona del raid Me salté esta zona ¡Cayó un hombre! ¡Cayó un hombre! ¡Fuera, Jesus! ¡Mate nada más a un vato de... de los aros! ¡Chich! 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 ¡Hijo de... Los Kaisers te largó Los Kaisers te largó Ah, bueno, yo perdí Se va, eh Ah, iba a ir por esa Voy a matar Ya vi Me mataron Este, pues Que este sí sabes que nos morimos, ¿verdad? Sí Ah, ok Conte a ese dorado Este hambre El matar A la madre Raid ¿Dónde están mugres, Raid? Quack ¡IPLAS No puse a caminar ¿Para dónde es ahora? Ya vi Oh no manches ahí está un vato de los... ¿Los qué? De los pesados Partillo Espérate No we Lanzamocos Andale SM Aguantate, aguantate porque no la vas a estar bien Están todos Lo voy a certificar No we we, me murí Ya me trae lo malo O sea me mató Tengo el arma para matar ese golpe Cruza el precipicio con el vehículo Ok, saltemos Y lo que salió Ah, pasado y luego vamos a saltar El puro soldado, cruza por él ¡Ah, ya estoy! ¡Ya! ¡Aaah! Está chido la animación del... ...del Ghost. ¿Cómo sale volando? No sé que puedo volar. Sé que puedo tocar el cielo. No estoy preparado para pilotear. Dime que no voy a tener que volar más hoy. ¿Eso es un sí o un no? Amén. ¡Facilitro! ¡Facilitro! Ese carry que les doy es impresionante. ¡Ah, cálmate! ¿Cuál carreo? Yo soy mochila y ustedes son mapa. ¡Chales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, ese rolón. Hoy nomás ese cumbión. ¿Cuál tusa? ¿Cuál tusa? ¡Este, mero! ¡Claro que van a salir varios vasos con el Sniper! ¿Qué pedo? Ah, sí es cierto No, no salieron Por lo general vienen de allá wey Por lo general vienen de allá Pero no Ya te quiere llevar motos Eso todavía no es Acá, no? Acá No me responde Acá dice... ¡Hala! ¡Hala! ¡No! Aquí sí hay enemigos Nosotras acá echando granadazos ¡Oigan! ¡Eh! ¡Vengan! ¿A dónde? ¡Aquí allá! ¿Si ven esta estación? Esta de aquí ¿Si lo ven? ¡Ajá! ¡Kaiser! ¡Ven por acá! ¡Manda! Te tengo que enseñar algo Tranquilos ¡Esta! ¡Esta! ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? ¿Sí? ¡Qué bonita no? ¡Qué bonita no! ¡Corre! 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 ¡Ale! ¡Ese vato dándome con escopeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito monedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me odia! ¡Ese me odia! ¡Magongo! ¡Si no me atrapan! ¡El infierno si lo hacen! ¡Gracias! ¡Transporta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole, torero! ¡Vamos, vamos! ¡Recógete! ¡Espera! ¡Sujeta las puertas! ¡Pasajeros del Centro Urbano Contestino! ¡Faltó poco! ¡El tren número 14 va a efectuar su salida! ¡Próximas estaciones! ¡Makupa! ¡Carretera Nairobi! ¡Estación Esperanza y Magongo! ¡Final de trayecto! ¡Ya casi estoy! ¡Casi! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me encontró! ¡Se te van a acabar los balos, Keiser! ¡Se te van a acabar los balos, Keiser! De hecho, ya me las acabé ¡Ja, ja, ja! ¡Cale esta! ¡Este güey está loco! ¡Este güey! ¡Uuu! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Buena pregunta Pensé que era por abajo Pensé que era por abajo Pensé que era por abajo Perdón Se me había olvidado que existían las granadas incendiarias Se que... Si, en Helio 3 y en la U10 están las incendiarias Mira, se que te está Mira, se que te está No macho, estamos bien lejos del punto Alexis EW Mira, ven Alexis te quiero dar un regalo Ah si, de que o que Ay perro Casi Que bonito es lo bonito Oh, ah, ok A ver, hay un Franco arriba Un cartucho Un cartucho y no muere el maldito Que les pasa Es la magia del legendario Es la magia del legendario Me la pego Me la pego Que pillada Vas a morir Yo no fui No, fuiste tu Ah, fuiste tu No, no, no No, no, no No, no, no Jaja, mole No, está aquí, eh, amigos Hey Bien Me gusta ese tono de Virgil Me gusta ese tono de Virgil Como pa' usar de Yo tenía Yo tenía de Para Mistel Ah, sí, perro Esa no se vale Porque ese sí dispersan Oh Ah, enemigos Vamos primero por ahí Derriben aquel Esa no me gusta No, no me gusta ¡Ay, madres! Ah, me ganaste ese bato Pues si, voy a ir a el hoyo Es de este lado Es de este lado ¿Eh? Ah, sí ¿Qué intento? ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Olé! ¡Olé! Ahí, güey, ya no juego Ese bato Por aquí no era, güey No era ¡Oh, qué desgraciado! Desgraciado Es al otro lado Es al otro lado Eh, no, a mis granadas me los regresa En especial ese que está chiflando Ya sabía que era para no Y que dejó de chiflar Un gran Ded ¿Qué? Un gran Ded Un gran Ded Es una gran Ded No, a ver ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Ah! ¡Madre! ¡Karma! ¡Karma! ¡Tenemos Hunters! Yo sé pues, si. ¿Tienes Hunters? Yo no. Yo estoy acá libre. Es tan feo, güey. Y si hacemos un muñeco... ¡Vamos! ¡Vamos! O sea... No, mejor no. ¿Hacemos esta? Si, si te apresuras, por favor. ¿Qué hacen allí? No sé. ¡Pregante para acá! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Kaiser! ¡Qué vergas fue eso! ¡Mande! Hay que correr, Kaiser. ¡Invisibles, invisibles! No, yo ingeniero. ¡Incendiere, incendiere! ¡No le muere a ese perro! ¡Méndigos desgraciados! ¡Eh, Nord! ¡Devuelveme mi carabina! ¡De que no nos ve! ¡Abas! Eh, ya sé que tú le tienes, perro. Es aquí, ¿no? Sí. Sí. Tenemos aquí templado siempre de... ¡Eh! ¿Dónde está Sebasti? ¡El que no nos viste! ¡Van! ¡Va a despolgamos! ¡Van! Es una torreta, ¿no? Oigan, dice que para acá no era. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Por qué siempre me matan? No lo sé. No, dame, dame, dame. ¿Qué? ¿Ese loco qué? Ya, ya la conseguí. Aquí no es. Que sí es aquí. Pues ahora sí. Que yo sepa si es aquí. Checa el mapa. ¿Qué quieres aportar? Oigan, el mapa soy yo, mamá. Lo bueno es que no era aquí. Lo bueno es que no era aquí. Aquí en directo enseñando la caixa como es Chile 3 Odyssey. La misión, la más chida Aunque en teoría debía de haber sido la última que hagamos De las últimas Pero está chida Y después nosotros, aprovecha el bug, aprovecha el bug Otra vez somos touch Creo que la que íbamos ahorita era la de Mikey Si ¿Tú quieres hacerlo? Adelante Pero no conviene apresurar algo así Ya está ¡Adiós! ¡Activen los detonadores y vuelvan conmigo! ¡Vamos, fortachón! ¡Hay que volar conmigo! ¡Ah, güey! ¡Ah, bitch! ¡Activa las demás cargas! ¡Qué hay de los rites! ¡Olvídalos! ¡Tenemos explosivos que colocar! ¡Sígueme! ¡Coloca las cargas! No corran, no pasa nada ¡Uy! 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 ¡No ensucien! ¡Respeten los bienes públicos! ¡Si no nos dejas activar las cargas, en unos 5 minutos tu centro de datos se llenará de Govenant! ¡Corre tú! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Sí! ¡Visten a disparar! ¡Agua aceptado! ¡Que tenga un buen viaje! ¡Exacto! ¡Ven a la contra! Es muy difíciles Uy wey eso está muy cerca Vámonos Creo que aquí nos sale uno con Martí El govenante aterriza al otro lado del muro No, Hunters Dejenme el Great Oh, mierda Te dejo el Greats y... Si matas a los Hunters Ya me mataron Es para Muchachos, volvemos a la lucha Ah, que tienen aquí sus burbujitas, verdad Ya, los Hunters ya murieron, bueno uno No falta dos Dos Te salvé Que vocabulario Señorita Achis me dieron un Perder la cabeza Mataste a 100 brut Bueno Quizá la próxima vez nos respeten un poco ¿Quién es? Si Atención, defiendan el cerro, que no se acerquen al edificio de la ONI 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 ¿Quién me lanzó una granada? ¿Quién me lanzó una granada? ¿Quién me lanzó una granada? Yo no te acabo, Willy Yo traigo una torreta Oh, la están volando Tienen una fuerza purita Los torretos, los torretos Ok, ok, ok Ay, me ha matado la nave Ahí te van a ir del martillo, ¿no? Vienen a este lado Venganse todos para acá Quédale bien el carro No podemos contenerlos, enfrentados al edificio No, no nos iremos sin antes pelear Me siguen, me siguen, me siguen A 3, a 3, a 3, a 3 Uy, aquí están el martillo F ¿Quién? Yo No, te he pillado Maté el del martillo Eh, no, es mío Hijo de su madre Logaré para eso Yo lo maté, güey, yo lo maté Ven para acá, güey, toma Corran compañeros, corran, corran amigos No se peleen, no se peleen Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mira, ahí está Oh, mierda No se peleen, chiquilladas ¿Quién me pilló? ¿Quién me pilló? ¿Quién me pilló? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creí que debíamos proteger este edificio Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos Que no les gustan ¿Tú quién te crees, Panzer, Terminator? ¿Qué pasa con el motor? 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 Prepárense muchachos y cúbranse bien Ya vienen, ojo con el juego cruzado Izquierda, coche Más que izquierda, pero ¿Cuántos grunts suicidas? Tengo emos Tengo emos Ay Tengo emos ¡Jejeje! ¿Qué te puede kahente Le van a hacer Oh Ah ¡Viene por la izquierda! ¡¿Más ha venido mas ha venido lento?! Medicino Más Ya Pues 整 adopté Me Polje S Oh, que pillado Chocs ¿Qué pasó? Pues nos pillaron a los dos ¿A los dos? ¿Qué? ¿Bien? ¿Qué ha sido? Calcular ¡Échanos una mano! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a comer, Rose? ¿Eh? ¿En serio? Me recuerda uno de los desafíos del maestro, ¿no te acuerdas, Panther? Más enemigos en camino Ayúdeme, del lado derecho, del lado derecho Me mataron Me mataron Oh, diablos No me había dado cuenta del lado derecho No sabía que podía morir tanto No sabía que podía morir tanto ¡Yup! ¡Vamos, hay que sobreponerse! ¡Vamos, hay que sobreponerse! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Kaiser? ¿En serio? ¿Kaiser? No Yo no fui ¿Yo qué? ¿Kaiser? ¿Quién fue? ¿Kaiser? Me iba a traicionar Pues si eras para ti wey poli... Hijo de tu mamá Ya vámonos, vente Rexy No me digas que hay bichos Bastidiosos ¿Quién fue el que ha metido la granada? Mikey Hola Yo no fui wey Ya estaría en la batalla final Ay jesús bendito Corre kaiser te van a matar Atrás de ti wey Te dije Mina Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda No 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 El transporte Vamos vamos Ten cuidado amigo Te mamaste Ya Jaj Conocer a un tal sargento Buck Claro Si Los paso con el Me alegra que esten bien Igualmente sargento Si bueno Cogemos Ya que se ofrece Estaremos en la jefatura ¿Puedes llevarnos allí? Afirmativo Bien Nos vemos arriba ¿Qué? Al final este día no está saliendo tan mal Vuelvemos Vuelvemos a las calles de mombasa tíos Me encanta mi trabajo a mi también tío Si fuera este Si fuera este Ya ganamos Creo que si No se El público pide que maten a Alexis ¿Pero chica por qué? No lo sé Vámonos compañeros, para donde, para donde, para donde, entonces del otro lado. Sí, porque el señor Panzer ya se fue hasta allá. Sí, ya me la sé. Es hacia la derecha, Panzer. Es al izquierdo. Este es un regalito ahí. Venimos. ¿Qué considerado, muchacho? Verdad. Hijo de tu mamá. Gracias por quitarme lo de encima. He sido su chofer dos semanas y ya he tenido suficiente. Soy Mike, Mike Brown. Sadie Endesa. Sabes, para ser policía eres un ángel de la guarda bastante bueno. Ex policía. Sí, lo siento. De todos modos pensaba cambiar de trabajo. No, por aquí no era. Mike, necesito volver al puente, al edificio de la ONU y del centro. Cuidado que aquí ya hay es knife, ¿sabes? Porque yo necesito evitar los disparos del Covenant. ¿Qué piensas hacer abrirte paso a la fuerza entre millones de refugiados para que el Covenant pueda matarte más rápido? A tu primera cita siempre debes llevar dinero para el taxi. Intento salvarte la vida. Intenta salvar tu propio culo. Y el tuyo. Creo que soy la única persona de este auto que debería pensar en mi culo. Que debería ser de Franz, tío. Bien. Bajo. Gracias por salvarme la vida. Tres minutos de nada. Ah, le di una lección. Sí, es por acá. Es que está viendo que ya hay elites muertos. Sí, ahora sí ya se ven las elites. Este es un sniper que está en... Nada. Nada. No me meto aquí, pero ya no sé si es para que hagan. Por última vez, imbécil. Sal del camino. Atravesaste el cofre con un cuchillo. Oh, mil perdones. Pero era eso o... Te rompía el parabrisas, te sacaba rastras y hacía kebabs contigo. ¿Qué? No, no, no. Espera. Entonces, por favor, deja de tocar el claxon. Asusta a los... Ya vamos a llegar. Díganme. Lo siento, papá. Sucedieron algunas cosas por aquí. ¿Qué decías? Sadie, Nueva Mombasa es el único lugar de la Tierra que ataca el Covenant. ¿Qué? ¿Por qué? El estudio de Virgil detectó una actividad sísmica muy extraña a lo largo del Grand Rift. ¿Quieres que va? Escucha. Lo que estás haciendo, alimentar a toda esta gente hambrienta, es algo muy noble. Pero no puedes quedarte aquí. La lucha se extenderá, cruzando el charco, hasta el casco antiguo. ¿Te importaría ir con el bienhatero? A este cordero. Le iría perfecto. Un Idazira del 23. Comprendo que eres demasiado pesado para llegar lejos caminando. Pero hay otras opciones. ¿Acaso piensas llevarme... ¿Ya la encontraste, Alex? Lo que se. Si te quedas aquí, morirás. Tienes que ir a la estación del tren. O a los muelles, están mucho más cerca. Mírame. Nadie me hará sitio en un barco, autobús o tren. Puedes agarrarla. Está hasta arriba. No valgo cinco personas. No puedes rendirte. Tirar tu vida. ¿Y qué hay de la tuya? Pareces empeñada en ir al lugar en el que lo más probable es que mueras. Voy a buscar a mi padre. Me necesita, como todos tus clientes te necesitan. Ok, y comenzarás. Espérate, todavía no llegues, eh. Todavía no la actives. Me falta una grabación aquí. ¡No! Primero pon a salvo a tu... Bien, dos, compañero. Yo la encontré. ¿Ya o qué? Dale. ¿Qué pedo? ¿Tú también, niñita? Shady, sal de ahí. Mira, ya me... ¿Qué es esto de este tipo, soldado? ¿Dispersos? ¿Muertos? ¿No lo sé? ¿Qué pena? Llevan todos los datos disponibles. Ah, esto está chido. Boulevard Kisingo. Pansel, ¿ya te quedaste muy silencioso? Lo están regañando, güey. Lo están regañando. ¿Estás regañando a tu mamá? No. Estoy diciendo que ya vaya a comer. Que vaya por las tortillas. Las tortillas. Seguro. 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 Ponle pausa, hijo. Ese es un clásico. De las ondas. Ah, ok. ¿Dónde es la pelea? ¿Adivina, genio? Oh, shit. Surprise. ¿Qué pasa? ¿Quieres vivir? Pues saca el culo de la calle. ¡Espérenme! ¡Retroceso! ¿Quién es ese? ¿A poco no lo pueden matar, güey? ¿Ya lo vamos? ¡Llega el chile antes de que el Graig lo destruya, soldado! ¿Por qué ese Graig nos está masacrando? ¡Hazlo pedazos! ¡Vamos! ¡No dejes que el Graig destruya nuestro tanque! ¡Para sus chidas! ¡Soldado, sube al tanque y empieza a disparar! ¡O estamos acabados! Alguien que vaya al tanque, por favor, compañero. Ya. ¡No! ¿Qué pasa si es que esto? ¡Bien hecho, soldado! ¡El Covenant va ganando terreno manzana a manzana! ¡Todos los marines de la ciudad se dirigieron a un punto de reunión junto al edificio de inteligencia naval! ¡Acompáñanos! ¡Claro! ¡Mientras yo lleve el tanque! ¡No! ¡No! ¡No te va a disparar! ¡No te va a disparar! ¡No te va a disparar! ¡Sí te va a disparar! ¡Más contactos! Hay unos marines atrapados en el otro extremo de la siguiente plaza! ¡Está lleno de coven al soldado! ¡Así que cuando te decidas, no te detengas! ¡No te detengas! ¡F! 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 ¿Has borrido? No FDI me afastaron Subanse para y para No te preocupes, este SCDO es todo un artista con los explosivos No te preocupes 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 Nel Tengo que arruinaria Banshee Morri ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Pero! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Genial! ¡Tenemos armas en la posición correcta! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah! ¡Ah! Me aburre el sur, güey, y en ese 20 ¡Ay! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, mentira! Me faltan enemigos todavía ¿Eres a Nicky, eh? ¡Vientos! Ya no van a soltar la de Nicky, ¿no? Nada, ni de Romeo ¡Mande! La del tri... ¿La del tirador, no? Nada más La de Romeo Tomé hambre ¡Gracias a Dios! ¿Alguno sabe usar explosivos? ¿Tu voto? ¡Ha quedado anulado! ¡No! ¡Ah! Pues... Bueno, vamos a dejarlo aquí porque... Nos faltan todavía tres nivelesitos ¡Ah! ¡Ah! Como ven, más bien porque pueden regañar a Panzer para que vaya por las tortillas... ¡Ah! 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 Lo haré dos horas antes ¡Hijo de una hiena, dice! ¡Hijo de una hiena! ¡Sí! ¡Está chido! El ogro No sé si en el del... Pues bueno, pues aquí queda, ¿no? Pues aquí queda, ¿no? ¡Uff! La Survivor la otra La otra ¡Jojooj, tras través! ¡Uff! Ufff ¿Vamos a otro? No, pero bueno es que aquí la dejamos, ¿verdad? Oh, 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 oh Papu Papu Oh mierda Muy bien, vamos a dejarla aquí Y nos vemos en el próximo episodio Te tengo a darle like Suscribirte Y compartir Y compartir Con todos tus amigos Con nosotros o como Mejores Qué chingados Ah Eso vale, ya se metió en estos cruces ¿Es que le doy a terminar el partido o qué? Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Dale Dale Muy bien Música 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 Música